Hoy les voy a enseñar como preparar Los ingredientes incluyen Peque y Soda Harina Azúcar blanca Vanilla Extract Dos huevos Leche Mantequilla Y azúcar café Mantequilla Mantequilla Empezar con dos cucharas de mantequilla Y si te pones dos Y luego dos cucharas de azúcar blanca Y luego dos cucharas de azúcar blanca Y después dos cucharas de azúcar café Y luego dos cucharas de azúcar 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 Para el último vamos a agregar 2 cucharadas de vaina y ahora una media cucharada de pekifar. Y ahora el último ingrediente es la vainilla extract. Y ahora vamos a agregar 2 cucharadas de pekifar. Y así es como se debe ver. Y ahora la vamos a poner en el refri para 20 minutos. Y ahora con harina con los tantos vasquitos. Ahora arregle la mezcla al contenido. Asegúrese para cubrir todos los contenidos. Para el último ponlo en el horno para 250. Y espérese para 20 o 30 minutos. Así es como hacer galletas. No. Más bien pan. 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 ¡Gracias!